Oya, Oya, Delmas King, Oya, Sua, Oya, West Rafa, Oya, 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 Pa vale, Pa vale, pa vale, es mi leña na' ma' Pa vale, pa vale, pa vale, es mi leña na' ma' Ella me sirve una copa, dice que mi cuerpo la coloca, oh, quiere que la lleve a la esquina, Quiere que yo invierta poca cosa Ay, no, no Oh, oh, bueno, bueno, bueno Aunque tengas tu cara bonita, baby, I never Bueno, 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 baby, ya Bueno, bueno, baby, ya Aunque yo me nevo, acabas así en el baile No, mina, joder, boba, yeah, ba, yeah Oh, na, boba, yeah, ba, yeah Oh, no, no, no No, no, ba, yeah, ba, yeah Tu y a, boba, yeah, ba, yeah Mami, natuwa, jodwa, teba, mona, chumena, kabasi, fames, dazale Karela, me berénsina, ludi, karamora, perenga, ya ne bagle Tocame, tocame, men adicto Otamovano, otamovano, messer, kristop Mozzumate, mozzumate, vegan esixto Otamovano, emboranse, malo, me crisscross Acharakama, parle Entoamoram, komenefe bigle Esta noche promete Otama Juan, I'm one fan of West Rap Aunque tengas tu cara bonita, baby, anebo Buano a kum, oh baby, anebo Buano a kum, oh baby, anebo Keto mene waka basi en embe, no mina Oh derek boba ye, ba ye Oh nerek boba ye, ba ye Oh derek boba ye, ba ye Oh nerek boba ye, ba ye Bábalé, en mi leña nada más, bábalé, 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 en mi leña nada más.